Chambea, ala! Cabroña, no te queda en bala. Chambea, ala! Cabroña, no te queda en bala. Yo siempre picheo entre yo el otra vez, Yo siempre picheo entre yo el otra vez. Yo siempre picheo entre yo el otra vez. Yo siempre picheo en r-ra! Dímelo, parcero. Sempre con la set y no somos alero. Ya Susan certero, dijo que de bala va a haber aguacero Gusanos como tú, yo no los tolero Cabrón, tú eres chata, tú eres reportero Yo no soy Don Omar, pero soy bandolero Por eso solo creo en Dios, y en mi 4-0 Picante, picante como un habanero Si tú tienes la llave, yo tengo el llavero Cambea, ala, cabrón ya no te queda en bala Cambea, ala, cabrón ya no te queda en bala Yo siempre picheo, enrolo otra vez Yo siempre picheo, enrolo otra vez Yo siempre picheo, enrolo otra vez Yo siempre picheo, cambea, ala Cabrón ya no te queda en bala Cambea, ala, cabrón ya no te queda en bala Yo siempre picheo, enrolo otra vez Yo siempre picheo en rollo otra vez Yo siempre picheo en rollo otra vez Yo siempre picheo en rollo otra vez